Burros mecánicos, estoy contracturado del cuello hace 5 días, la concha de la gorra. Todo por viajar con mil cosas encima, pero bueno, con un poco de zanahoria se soluciona. Hoy toca... ¿Vale la pena comprar una Nintendo Switch en 2020? Tenía muchas ganas de subir este video. Ya saben, coca, pochoclos, pato, frambuesa y empezamos. La Nintendo Switch es la más reciente consola de Nintendo. A diferencia de sus competidoras PlayStation 4 y Xbox One, Switch salió a la venta el 3 de marzo de 2017. Casi 3 años y medio más tarde. La consola Nintendo Switch está diseñada para cualquier estilo de vida, transformándose rápidamente de una consola casera a una consola portátil. Modo TV. Coloca la consola Nintendo Switch en la base y disfruta de juegos en alta definición en tu televisor. Modo Semi Portátil. Utiliza el soporte de la consola para compartir la pantalla y la diversión en un juego multijugador. Modo Portátil. Retira la consola y juega con los controles Joy-Con acoplados. Es una consola muy diferente a las demás. Como siempre, Nintendo ha demostrado ser una empresa que no apuesta a lo mismo que PlayStation y Xbox. Elige tu estilo de control. Un control o dos, control en vertical o en horizontal, acoplados a la consola o separados. Dependiendo del juego podrás jugar de múltiples maneras. Comparte con un amigo. Comparte un control Joy-Con con un amigo para disfrutar de diversión multijugador de manera instantánea. O pídeles a tus amigos que traigan sus propios controles para armar una fiesta. Intenta algo nuevo. La vibración HD te coloca en el juego con efectos que podrás sentir, mientras que la cámara infrarroja de movimiento te brinda nuevas experiencias como Nintendo Labo. En un principio, el juego en línea era gratuito, pero hace un tiempo que es de pago. Con una suscripción a Nintendo Switch Online podrás hacer equipo o enfrentarte a otros jugadores en línea en juegos compatibles. Tiene juegos como Pokémon Escudo, Pokémon Espada, Marvel Ultimate Alliance 3, Fire Emblem, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, etc. Ahora, ¿vale la pena comprar una Nintendo Switch en 2020? En mi opinión personal, si te agrada el estilo de Nintendo o si te interesa la idea de tener una consola que se puede utilizar de varias formas diferentes, como estar en tu casa o jugar en algún viaje incluso con algún amigo, yo creo que sí vale la pena, ya que tiene juegos muy interesantes y entretenidos, además de que no se ha anunciado ninguna nueva consola de Nintendo por el momento. Ahora, si estás escaso de dinero y sos más de PlayStation o Xbox, te recomiendo ahorrar para comprarte una PlayStation 5 o una Xbox Series X que dicen que se llamará simplemente Xbox. Hasta acá el video de hoy, las leonas cazan, los leones no, violencia de género, arre. El calor que hace chavales, like, suscríbanse, activen la campanita a ver si YouTube notifica de alguna vez, la puta madre. Coman a tu, nos revimos. ¡Gracias!